Arranquense viejones Donde pueda ser, donde pueda estar Donde quiera que tú vayas Quiero que te veas Saludos de los triples Saludos de los triples Saludos de los triples Un diluvio no vendrá Juego eterno si será Quemará tu cuerpo y alma Si no tienes santidad Saludos de los triples Saludos de los triples Saludos de los triples